Muchas gracias Leo. Sí, como bien decías, hoy los votos observados, los votos anulados, en esta segunda etapa del escrutinio van a ser los protagonistas. Recordamos cuáles son los números. 48,7% para la calle POU, 47,5% para Daniel Martínez y hoy justamente se dará esa definición gracias a este conteo que comienza a operar, comienzan a trabajar desde la Corte a las 9 de la mañana. Muchas gracias por recibirnos, estoy junto a Pablo Klappenbach, Ministro de la Corte Electoral. ¿Cómo va a ser el trabajo de hoy, que comienza a las 9 de la mañana, para poder definir finalmente al Presidente de la República? Bueno, primero quiero aclarar algo. El trabajo que tenemos como escrutinio departamental, que lleva adelante cada junta electoral en su departamento, no cambia, es exactamente el mismo y está previsto en la ley y está reglamentado como se hace, no cambia por el resultado que haya tenido un escrutinio primario. Para nosotros la situación de trabajo es idéntica a cada una de las que hemos tenido en la historia, porque así está previsto en la ley. Entonces primero quiero aclarar eso, porque si no a veces se le da un tinte de que hoy es algo muy distinto, que electoralmente hablando no lo es. Pero es un hecho histórico en los últimos años, por lo menos de que en la noche de las elecciones todavía no se tenga al Presidente, por un tema de números. Lo que sucedió objetivamente, porque puedo hablar de eso, es que por ejemplo a nuestros servidores ingresó más gente, que históricamente el número de gente que ingresó a nuestros servidores el domingo fue muchísimo mayor. Porque normalmente ingresan nuestros servidores los que tienen claves para los partidos políticos, la prensa, tal vez algún analista por su profesión, pero el público en general, generalmente se queda con lo que pasa con los medios de comunicación. Esta vez se ve que el público, la ciudadanía en general, necesitó también ingresar y bueno, por suerte, como todos lo saben, fue muy exitoso, como ya lo había sido en las internas y en la elección nacional, el sistema de transmisión de resultados que se está aplicando este año, comenzó con las internas. Así que bueno, está todo preparado para comenzar hoy. Como tú decías, hoy a las 9 comienza la parte operativa, llegan nuestros funcionarios, que se imaginan las jornadas que tuvieron en todo el país, que hay que destacar el trabajo de nuestros 900 funcionarios dedicados a que todo salga como estamos acostumbrados, pero no es mágico que salga todo como estamos acostumbrados, es gracias a un trabajo previo y a lo que hacen ese día. Entonces se comienza a armar todo lo que es la parte operativa, desde tener pronto todas las computadoras, tener ya todo armado, para hoy a las 15, a partir de mañana sí, es de 9 a 18, pero hoy a partir de las 15 comenzar el escrutinio departamental en cada departamento llevado por las juntas electorales. ¿Qué es lo que se hace en un escrutinio departamental? Voy a tratar de no entrar en tecnicismos, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea, se va abriendo una a una cada urna. Entonces se toma lo que conocemos como cuaderneta, porque la última hoja de la cuaderneta es el acta de escrutinio, la oficial, porque hasta ahora por fuera se maneja con copias de acta de escrutinio, la que se llevan los delegados, la que está escaneada y está a disposición en la página web a los partidos políticos y a la prensa, ¿verdad? Y en cambio el original del acta de escrutinio viene en la urna. Se coteja que el dato ingresado y el acta de escrutinio sea el mismo. Ese es el primer dato. Aparte de que es el mismo, para decirlo cortito, que cierre, que si yo sumo vertical y horizontal me dé lo mismo. Si no diera, se busca la diferencia de por qué es. Entonces esa es la primera tarea. Luego, se toman los votos anulados y se estudia si fue bien anulado o no. ¿Cómo se anula un voto corto para explicar a nuestros televidentes? El artículo 107 de la ley de elecciones, o sea que quiero que quede claro que el motivo de anulación está previsto en la ley de elecciones desde 1925. No ha cambiado, ¿verdad? Y habla si están testados manuscritos, si está roto intencionalmente, si el doblez demuestra intencionalidad, ese tipo de cosas. Y, por supuesto, si ven acompañados por un objeto extraño porque va en contra del secreto del voto, que aparte es una obligación constitucional que el voto sea secreto, ¿verdad? Entonces se analizan las anulaciones. Aparte de analizar que haya sido bien anulados, los delegados presentes, si lo consideran, pueden presentar recursos. ¿Creen que va a ser grande la presencia de delegados de cada partido en esto para controlar y cotejar los datos? Como primer detalle, no son delegados de partidos. En la segunda elección, que conocemos por galotaje, se presentan fórmulas y son las fórmulas los que tienen delegados. La participación de la segunda elección, más allá de lo que manejemos popularmente, electoralmente hablando, es de fórmulas, no de partidos. Y parte de la garantía número uno del sistema electoral uruguayo es la capacidad que tienen, en donde cuando corresponde a los partidos políticos y en este caso a las fórmulas, tener delegados en cada una de las etapas. Así que sí, ojalá haya delegados que cumplan con su derecho y su obligación. El voto del que se estuvo hablando mucho estas horas es el observado. ¿Cuál es específicamente el voto observado? Primero de las anuladas quiero dar un dato objetivo también que me parece importante porque hay veces que uno tiene que dar un paso para atrás para tener una imagen completa, ¿verdad? Si comparo con la segunda elección, el ballotage de 2014, en esta segunda elección, en este ballotage, hubo 6.000 votos anulados menos. Y me parece que es un dato a tener en cuenta porque se habló tanto sobre las anulaciones de los votos, tanto que cuando uno mira y dice, ah, pero primero, el porcentaje es el histórico dentro de un acto electoral y en Uruguay, o sea, sí, hay gente que decide votar anulado y es así. O sea que el porcentaje es el mismo y aparte, si lo comparo con el ballotage anterior, o sea, mismo tipo de elección en la que no hubo todo el mundo hablando de los votos anulados, la otra vez hubo 6.000 más que ahora. Me parece importante aclarar. Los votos observados. ¿Quiénes votaron observados? Los integrantes de mesa y custodia que les tocaba actuar en una mesa distinta a donde tenían que votar. Los funcionarios electorales que por su trabajo no pueden ir hasta su mesa a votar y votan en una de las mesas que están trabajando ellos. También en el interior existen circuitos rurales. Y quienes pueden votar en un circuito rural pueden votar observado en otro circuito rural de su propio departamento. Y desde este año, el 30 de agosto, se promulgó una ley en la que personas en situación de discapacidad motriz podían, tenían el derecho, si su circuito era no accesible, votar observado en un circuito accesible. Más, lo que tiene previsto la ley, y es que si los integrantes de mesa o un delegado apoyado por un integrante de mesa observan su identidad, dicen, no, usted no es la persona que dice, vota observado por identidad para ser analizado. Muy cortito cómo se explica, qué se hace con los votos observados. Yo les decía, se van abriendo las urnas de a uno, se separan los votos observados, y lo que se estudia primero es si correspondía que esa persona votara, si estaba habilitado, que no haya votado observado en otro circuito y que no haya votado común en su propio circuito. Una vez que se verificó que podía votar y que votó solo en ese circuito, ese sobrepasa, sin el sobre azul que lo identifica ya, a estar guardado en una urna. Y así durante todas las urnas y al final del escrutinio departamental de cada departamento, se escrutan todos juntos para mantener el secreto del voto, aparte. Entonces es el último día del escrutinio departamental, que no es hoy, lleva días. El último día de cada departamento se escrutan esos votos observados. Teniendo en cuenta los resultados primarios de este escrutinio para ambos candidatos, ¿cuál es el porcentaje que debería sacar Lacalle Pou y Daniel Martínez para anunciarse ganador? Entonces, en cuanto a estos votos observados. Esa pregunta se la tenés que hacer a algún analista. La Corte Electoral organiza, escruta y juzga y proclama, no hace análisis de... Se ha hablado con un 90% de unos datos así. ¿Qué día entonces sabremos y a qué hora, se estima, sabremos cuándo va a ser entonces el presidente? Primer detalle. Cada día en la página web la ciudadanía puede ir viendo el proceso del escrutinio departamental. Se va cargando la información día a día abierto para toda la ciudadanía. Segundo, las juntas electorales son las que están organizando esta tarea. Sería una falta de respeto que yo le diga que la junta electoral que está organizando tiene que hacer, ¿verdad? No está previsto en la ley tantos días. Por supuesto que es un trabajo que se hace ágil. Les digo, no es la primera vez que se hace un escrutinio y no cambia eso, ¿verdad? Y por último, una vez que cada junta electoral termina su escrutinio departamental, comunica un acta de resultado y con todas las actas de todos los departamentos, la Corte Electoral ahí hace un acta única con la proclamación. No voy a escapar a responder. Seguramente a finales de esta semana habrá novedades al respecto. Perfecto. Muy bien explicado. Entonces todo el proceso que se estará viviendo en estos días. Si no tienen ninguna otra consulta desde piso para hacerle al Ministro de la Corte, le agradecemos entonces a Clapenbach por estar esta mañana con nosotros.